Espera Ayuntamiento que en la siguiente semana reinicia la empresa Daimos la construcción de su edificio junto al Parque Juárez. El director de Desarrollo Urbano en el municipio, Humberto Suérez Castillo, habló sobre el porqué de los retrasos con esta polémica obra en plena avenida Rafael Emelgar. Anteriormente ya tenían, ya contaban con licencia de construcción, pero para fines de que se apegara al reglamento de construcción, nos pidió el presidente municipal que revisáramos el proyecto y vimos algunas, digamos, irregularidades en cuanto a dimensiones y alturas. En ese sentido nosotros aprovechamos para sentarnos con la empresa, adecuar el proyecto como tiene que ser y como nos marca nuestro plan de desarrollo urbano y el reglamento de construcciones y de esa forma se les otorgó la licencia de construcción. Esa licencia se les entregó alrededor de febrero de este año y bueno, por diferentes aspectos que desconozco posiblemente de recursos o autorizaciones de su corporativo, no han podido iniciar de en forma. Asimismo, el arquitecto Suárez dijo que esperan que en la siguiente semana se retojen esos trabajos ya que por interés del presidente municipal, espera que esta obra en particular se lleve a cabo a la par de la remodelación del Parque Juárez. Actualmente el predio ya cuenta con toda la cimentación, ya tiene la cimentación y justamente esta semana tuve una reunión con la empresa para ver qué estaba pasando, lo cual bueno, prácticamente todo se resume a fabricación de la estructura metálica que está por llegar. Eso señala que aproximadamente en 15 días estarían iniciando con la estructura metálica para tratar esa expetición del presidente municipal que la obra se lleve a cabo y se trate de terminar al mismo tiempo que estamos terminando el parque, para que no tengamos una obra en proceso cuando ya tenemos un parque adecuado. Realmente ahí son ya aspectos que van más allá, son internos dentro de su corporativo, posiblemente por cuestión de recursos, por cuestión de fabricación de estructura y demás, pero ya en estos días, te comento, esta semana justamente, me informaron que deben de estar arrancando ya con la estructura en sí para no más de 15 días. Por último, Suárez Castillo reiteró que a pesar de las recientes modificaciones al PP1, que permiten más dimensiones a las construcciones de esta avenida, la empresa Daimos respetará su proyecto original. No, ese polígono se conserva como tal, conserva los mismos lineamientos que tenía el anterior plan que era H200 y se conserva, nada más cambia el término, pero lo que son los lineamientos y coeficientes son prácticamente los mismos. No habría ninguna modificación, aparte de que bueno, se les otorgó la licencia con un plan anterior, para que ellos inicien, bueno, pues ya tendrían que apegarse, como bien dije al inicio, tendrían que apegarse a lo que nosotros lo propusimos para que el proyecto se adecuara a esos lineamientos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.